Música Agarrá de la narga a tu pareja mientras tanto y vamos a ver con esta Este tema, estamos rodando aquí parte del video con el señor Carlos Malavé Una bulla para Carlos Malavé que está aquí Es el único Así que vaciles para que salgan en el video, si no están vaciles no salen Los zapatos de suela, que se llama cómodo Suel o lumen, que se oye en el maniá así Me gusta estar haciendo pruebas, malentos, 100% típicos Me gusta la rumba, que ganan de cuantos de ánimo Pasando una rumba, batera, el contrario, un polo Me ganan a la casa, arrancado el crimen, es el cínico Me gusta ese meme rapeando y veando anóptico Me gustan los perfumes, caro, mi estilo, el discípico Me gustan las fotos, el duro, activa el tráfico Me gusta fumar cigarrillos, también hierva, me quiero Que yo quiera solo Vamos por el color Pero, mamita Yo, 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 yo Yo, 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 yo Cómodo Yo con la esa mano es cómodo Yo con la esa mano es cómodo No se asusten muchachones, yo no soy ningún fantasma pero estas son apariciones del producto original, no acepten imitaciones, deben estar comiendo fintas del pocotón de copiones, ok, les meto la pala, tomen bastante Red Bull que yo les corto las alas, no van a poder calar los versos que el nigga escala porque rima repetida la gente no se las cala, que me disculpen la TV o esos que llaman periodistas si no asistí a una entrevista, pero es que no soy artista, yo soy ese especialista en mi coñeta masoquista, mi poema es heavy, me está también en heavy laprista, no se la coman conmigo por la nota de la lista de raperos expulsados del rap de los mayoristas, en Venezuela lo mío, sinónimo de folclore, identifícate el mío sin importar tu color, ya que los versos magistrales de la escena caribeña, yo soy el que lo diseña, me deben ese favor persevera, ya tú eras la bendición que te cae y no seas tan coño de más y que te irá mucho peor respeta a mi te respeto, fastidia a mi te coñeto, no voy a decir el secreto de cómo suena concreto, yo siempre le meto neto, lo tuyo suena incompleto, yo no soy el presidente, pero igualito te veto y a quemar ropa, el trombo conversa más grueso para que se calle en la boca, no sigan hablando paja que matan y venden coca, fuma este porro musical y te va, si la ranota se acabó dedicación especial para el padre que le ha pedido, más pegado que un poco bueno, 187 Blondie representando desde la Guaira, aquí estamos con el Gato, es de Venezuela representando, bueno es sorpresa para todos los de 187, fue entre el Gato y yo que planeamos toda la cosa, bueno le dimos sorpresa a todo el mundo y bueno, el primer toque donde abrimos toda la jugada es aquí con el panel Nigga, por supuesto, el lanzamiento papá y que por supuesto nosotros lo vamos a llevar, lo vamos a transpolar, así que bueno aquí el Nigga representando permíteme reír un momento, si, estamos aquí con el Gato, representando desde hace mucho tiempo, antes de Ray Rochela y todo, para que lo sepan, esto es Venezuela, estamos aquí con el Gato, estamos aquí con el Gucci solo, en el Maní es así, mira aquí, en el Maní es así, saludando a toda la gente de Tenerife, de España, de Pampatá, de donde tú quieras, en la Guaira, en el Playa Culito, donde sea, con el Escuadro, con el Tulio, con el C4, puramente chévere y esto es un egoísmo extremo. Viste, vieja escuela, estos son los tipos que cuando yo estaba chamito, yo los veía ahí montados rapeando, yo los admiraba a Burda, 187, yo decía, monito de puta. Todavía, todavía queda sabido, ya tú sabes, el Aguaira y el Vecino, todavía son los míos, todavía los admiro y que quiero fumar y no me dejan enrolar. Pásame el tabacollero, ellos vasos, vamos fumando y somos rameros. Quiero fumar y no me dejan enrolar, pásame el tabacollero, ellos vasos, vamos fumando y somos rameros. ¡Armate ese 4! ¡No ven, pabonita! ¡Y con la madre con toda esa mierda! ¡Que viene a patado por ese culo! Puro clásico, puro clásico. ¡Mira, mira, mira acá! Todavía conté una vaina, mire. Hacía un pocotón de arena. Había una vaina, ¿no? Cuando nació Venezuela Subterránea, ¡Uy, ya no me acuerdo! ¡La hacían todos maricos! Básicamente, cuando se hizo Venezuela Subterránea, nosotros lanzamos el disco en Diciembre, en Diciembre, en Diciembre, en Espacio 2, ¿no? Pelito más adelante. Había que los raperos, ahorita ni saben ni qué es eso. No saben a esa vaina, pero te digo una cosa, luego de ese lanzamiento, nosotros tuvimos un alza retinosa, que vino de eso, y nosotros celebramos el cierre de ese año, 2001, cuando nosotros dijimos, Convergación. Esto fue, el meta. Y lo celebramos en este mismo código, ¿tú eres loco? Sí, ¿no? Y cuando te vi bailando ahorita en la tarima, viste que se baila. No, 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 no. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué me recordaste a la Cicotvid? Y bailo allí en el Gato. ¿Tú eres loco? El Gato, marico! Ese era el mío, este era el mío. Hasta las metralletas, así que, coñera madre con la camiseta. Nadie sabía bailar, viste. Yo creo que tenía el hueco donde está el tíralelo. Ya, después pasó el tema aquí, calentro. No me la he. I'm a motherfuckin' one and seven again. Chupao. Ooooooooooo! Con mi lírica que acaba los ensíques se maquillan, tomen tu patrilla que puede estar costeado. Dale. We are a motherfuckin' man, one and seven again. Chupao. Nosotros arriba y tú quedas down. Con nuestra lírica que acaban los ensíques se maquillan, tomen su papilla que pueden salir golpeados hipoconclase, lírica del atracarse para los que vengan a mofarse Juan Cruz orde al combate si nos comparan son infantes con elegancia, 187 va para adelante Juan Cruz, verdadero rap de calle no jodas, tan loco mis rimas que no fallan, pico las guayas lírica de tensión que entran por mis entrañas reventando a callas, tu sapo que no callas el cual lo conmaña, ahora se ensañan la batalla calienten agua, voy a esperar callas acabar con el que engaña es la misión, quítate la máscara enfrente, un ochocito de Lord chequea el estilo del Black Mestrizo en el microfón, esta es mi son pues de corazón, mente y alma esta es mi ciudad de terror me la presento de corazón me gusta mucho porque hay acción y lo que vale es un pitolón ¿sabes qué? nosotros abrimos nuestra misión no veis no veis es tuyo, es tuyo es tuyo, es tuyo gente, tírala, tírala, tírala tírala, tírala tírala hermano tíralo, tíralo, tíralo tíralo, tíralo así, 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 así usted pone ese bíceps algo dale dale with a tíralo tíralo vacilate esto muy alegre pura química aquí este pana haciendo lo que tú haces no te digo lejos sino más lejos todavía vas a llegar chévere entonces a veces la gente dice no que esta es música para música música para música para música para música para adultos rápido así o sea hay dos rap en Venezuela rap de liceo rap liceísta y rap y rap adulto y ya liceo y la liceo y lo que están haciendo su amiga en este rap de adultos me gustó la canción del culo demasiado va a matar va a matar dice donde están las ratas que fuman escondidos y los que estén olfateando que inviten a los dormidos para que se activen esto es lo que sigue así que agarre el zumbado mamá que esto no es de anime a tu sabe ahora espérate ahora espérate que vamos a tirar algo aquí contigo con la vaina madre espérate que el C4 va a tirar algo para el gato el C4 mira C4 si tú vas a tirar con la fuego a tu sabe bueno bueno porque hace como 200 mil años nosotros veníamos de espacio ensayando montando y nos inauguramos en espacio en espacio 1 no en el de Venezuela subterránea sino el de antes el de la cartellana ahí estábamos con el miga civilino con vudú con derroren con C4 todos activos no estábamos ahí en una barra hace mil años cuando las vainas eran bronca honda los mates que mercenarios después de ahí grabamos todo un disco nos montamos bueno como quien dice mariquillo entonces nos fuimos después de espacio 1 para espacio 2 y montamos el beta tú sabes cómo es esto hacía los rococos entonces después empezamos a hacer todas las cosas rápidamente empezaron a creer en nosotros empezaron a ver el ambiente y cuando de repente entró todo este fume de mente en Venezuela aquí en el maní se presentó en los primeros de mente a celebrar el primer diciembre las primeras navidades era en ese momento el año récord pero bueno ya no vamos a recordar eso no vale entonces era cuando empezamos a decir unas cuantas cosas aquí nosotros 187 with the clan motherfuckers MC entonces hay veces que gente dice que nosotros hablamos en inglés y en español que si vendemos la patria que si no hacemos las cosas antaño o no pero tú sabes te lo te lo dice el motherfuckers esto es terror en el izquierdista así que quien se pare quien ronque nosotros estamos aquí otra vez en el maní después de un bojotón de año 12 checa dice entonces pero antes de eso habían 6 años y en el 94 nació un 87 flow de antaño y esto solo pasa cuando llega el gato a Venezuela la unión y Vanessa desde hace cuánto que no jangue aquí en el maní primera vez marico y el maní es así tiempo fuera 100% sangre guerrera el escualo con mañez guaira costa playa y palmera dime tú que esperas de un nativo de vera sin pensar que había muerto escucha apenas este es el comienzo nenas yo no soy un truán tampoco nunca he sido un don juan soy feo pero cuando celebré un diciembre aquí en el maní tu estaba preñada de antoine entonces la cosa fue así muy rápidamente entonces vamos a decirlo todo así demente pero de juan hace un coñazo de año no es por querer tripiarme la de maduro pero 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 igualito te dan duro por el culo ya tengo 38 y a mucha gente le damos por el culo ya te la acomodo Giovanni marico y no se habla y faltó el vitico porque la mujer lo dejó en la casa preso vitico mamá huevo no viniste rollo loco mira mira allá y está ronco dígale algo al vitico dígale algo al vitico espérate 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 le voy a decir algo vitico mamá huevo lo que pasa es que a todos lo hemos engañado porque caí de sorpresa a ti te engañamos también pero es verdad pero a ti la morena te dejó en preso en casa haciendo que marioneta viste lo que te perdiste mamá huevo te lo dije te voy a decir algo para que veas como es la cosa tú no eres corta si no eres cortalota éramos mucho y parió en la abuela a la guardia no era impresión a mi prendió en candela le echaron brujería y le apagué la vela ahora agarrate la brocha que me llevo la escalera flow nativo me lo que me decía estudiaba y hablaba en la vieja escuela a lo que me pega toda actitud que tenga que la web la acción man llama a toda la perra y suave se sopa y no se habla man todavía es una vaina y no vamos pa'l carajo se encuentra a la izquierda para que veas se encuentra a la izquierda y eso es ahora lo cantero igual bueno espera que acabo de llegar de España y espera todo lo que viene por ahí la unión el One Club regresa